¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Geo Bujanda, Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua. Decirte que sí, efectivamente es significativo que tres mujeres presidamos o representemos los tres poderes del Estado para poder llevar a cabo estas tareas, para llevarlas de la mejor manera y sobre todo que las acciones que nosotros llevemos a cabo sirvan también como una punta de lanza y sirvan también para ir abatiendo los retos de las mujeres en esta entidad. Desafortunadamente en el caso de Javier Corral, muchos de los que estuvimos con él terminamos, por así diciéndolo, dejando el rebaño y dejando el huacal por muchas razones. Yo te diría específicamente a alguien que le encanta ser libre pensador, no soporta el libre pensamiento más que el propio y eso definitivamente no va conmigo. Yo represento un distrito sumamente interesante en la ciudad, como es el 12, que es el norte, norte de la ciudad de Chihuahua, que tiene una enorme población rural también, pero sobre todo que tiene una serie de problemáticas interesantes, desde el punto de vista de seguridad, de desarrollo social, de retos en materia educativa, en materia de salud, de desarrollo urbano. Entonces dices tú, yo a la gente no le puedo llegar nomás con discursos. Sí hay que hacer un trabajo legislativo en la tribuna, pero también ser capaces de gestionar y también de buscar los mejores resultados para las personas que representamos. Cuando estaba Javier Corral y me tiraba los hoyos a mando poder por apoyar a Maru, sin embargo yo consideraba que este Estado necesitaba hacer un reajuste en el tema de su deuda y su financiamiento, y yo voté a favor. Y ahora evidentemente en esa congruencia lo iba a hacer con Maru Campos y qué mejor que se plantea en mejores condiciones de intereses y de pago para la propia entidad. Gracias por ver el video.